Denise Ramírez de la Escuela de Danza Crearte manifestó que muchos niños cada día se interesan por la danza, sobre todo las mujeres. El practicar danza también viene a ayudarles para recrearse y formarse con valores. En Crearte, eso es lo que intentamos, a la misma vez que recrearse, educar al niño en valores, porque nosotros hacemos arte con propósito. ¿Qué significa arte con propósito? Pues no solamente es ir a bailar en un espacio, hacer un movimiento aquí, un movimiento allá. No, nosotros por lo general hacemos una ronda antes de empezar la clase o después de la clase. Hablamos de algún tema en específico, cómo se han sentido, cómo han estado, qué tal les ha ido en clase. O hablamos también del higiene personal, de las familias, de los valores, de los derechos y deberes. Y entonces eso es arte con propósito, hacer que el chaval o la chavala, el niño o el niño pueda recrearse, pero a la misma vez irse formando en valores. Ha habido crecimiento en la demanda, en especial de las niñas, sí. El sexo, en este caso, para los varoncitos es como muy difícil que ellos quieran asistir a la clase, pues ya me entiendes. Y en este caso los que tenemos son porque o les gusta bailar o porque las mamás pues están muy pequeños y la mamá los lleva. Y pero sí siento que en este caso a las niñas les gusta más el arte de la danza. Ya ahora tenemos en el turno de las 3 de la tarde, ya tenemos 10 personas, 10 niñas. En el turno de las 2 de la tarde tenemos 7 y en el de la mañana tenemos 4. Ramírez agrega que ante la pandemia han tenido que readaptarse. Primeramente cuando llegan, ¿verdad? El primer requisito es que lleven su mascarilla, lleven su ropa de ensayo, que lleven su coleta, una moñita, para evitar tanto esta parte del sudor. Y que les lleven su botellita de agua, se les sanitiza con alcohol antes de entrar a la clase y siempre manteniendo la distancia. Intentamos que siempre mantengan su distancia, además que es parte del arte de la danza, que ellos se distribuyan bien en el espacio. Noticias 12, Darlene Telles.